3, 4, 4, 5, 6, 7, vamos que falta última vuelta, hoy se cambiaba, la cancha de ti, ahí va, suave el trote, suave, suave, suave. Sí, ya estabas, ya estabas en el pillo. Valdano, no hiciste nada hoy, ya te fuiste a luchar. Después querés el titular. Tienes que bajar las piernas, no es que... Ahí, 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 ahí.